¡Hola! Yo soy René Vázquez Díaz, un novelista y traductor cubano. Cuba es una pequeña isla donde Estados Unidos agrede criminalmente, impunemente, a la población civil cubana, bloqueando la entrada de medicinas, de combustible, de alimentos, de aparatura imprescindible para los hospitales y, además, penalizando extraterritorialmente a todas las entidades del mundo que intentan comerciar con Cuba. Todo esto en contra del derecho internacional. Pero Cuba es un país de paz. En medio de la guerra de Estados Unidos y a pesar de las penurias del bloqueo, la literatura es siempre un acto de paz. El año que viene se celebrará en Matanzas, Cuba, un congreso internacional para inaugurar la Ruta Cultural Frederica Bremer. He sido invitado al Congreso, lo cual me honra, y allí daré unas conferencias sobre mi novela Frederica en el Paraíso. Este bloqueo contra un país de paz debe ser levantado inmediatamente y sin condición. Muchas gracias.